Vamos a hablar un poco sobre trasplante de córnea. El trasplante de córnea es un procedimiento que realizamos en ciertas enfermedades de la córnea como son cicatrices grandes que producen pérdida de la visión porque la ubicación es central, irregularidades de la córnea como keratoconos avanzados, distrofias corneales que son enfermedades genéticas que producen una opacidad progresiva de la córnea o personas que tienen algún tipo de complicación en cirugía catarata con la cual se producen opacidades de la córnea permanentes y debemos corregirla de esta manera. Hay varios tipos de trasplantes, hay trasplantes que son completos como el trasplante penetrante, hay trasplantes que son parciales como las keratoplastias lamelares anteriores o posteriores y hay trasplantes que son endoteliales que es la capa más interna de la córnea. Dependiendo la patología que tenga el paciente así mismo se elige cuál es el procedimiento ideal para cada uno. Colocamos algunos puntos de sutura dependiendo del caso y los puntos de sutura se retiran más o menos a los seis meses. Son cirugías grandes, son cirugías que realizamos con anestesia general, duran más o menos una hora, una hora y media, igual son ambulatorias y la evolución depende de cada paciente, depende de los puntos, del momento ideal para retirarlos y de la patología previa que haya presentado. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan nuestros pacientes con mucho gusto la podemos atender a través de nuestros contactos directos o en nuestras redes sociales.